Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy aquí para hablar de la semana del 4 al 10 de marzo. Esta semana tenemos varios eventos, pero voy a concentrarme a comunicarles tres eventos súper importantes y con esto, uff, tenemos muchísima tela que cortar. De todas maneras voy a ser, como siempre, práctica, concisa, porque lo importante es que ustedes entiendan para que puedan aprovechar la energía disponible. ¿Cuáles son estos tres eventos importantes en la semana? 5 de marzo, Mercurio empieza a retrogradar. Cero y ellos. Si tú estás aquí buscando una página de astrología que te dé la excusa para decir que algo pasó por Mercurio Retrógrado, este no es el lugar. No. Lo único retrogrado de Mercurio Retrógrado es la idea que tenemos de Mercurio Retrógrado. Mercurio empieza a retrogradar en el grado 29 de Pisces. Casi, casi en el grado 1 de Aries. Lo que significaría casi, casi, casi empezar una nueva vuelta al Zodíaco, pero no. Es como que llegó al último y ¡eh! Y se empieza a devolver. Mercurio va a retrogradar del 5 al 28 de marzo. No lo olviden, 5 al 28 de marzo. Y esta retrogradación en Pisces se trata más que todo de Tengo un sueño y tengo que pensármelo muy bien, porque estoy demasiado pollita, demasiado como nueva en esto de aceptar cuáles son mis deseos auténticos. Tienen que haber visto el video del fin de semana, o mejor dicho, creo que está como de este lado. El video del fin de semana. Porque en el video del fin de semana les hablaba de Venus entrando en Acuario y esto de nuestro deseo auténtico. Nuestra verdadera valoración. Valoración de nuestro talento, de nuestra visión, etc. Entonces, con Venus entrando en Acuario y Mercurio empezando a retrogradar en Pisces, se trata mucho más de que tenemos un sueño, pero una cosa es trabajar mi sueño con los métodos, herramientas y visión que yo tenía cuando me decían cómo tenía que ser. Y otra muy diferente es trabajar mi sueño, mi visión, siendo quien soy de verdad. No es lo mismo, porque ser quien yo soy de verdad no tiene un manual. Y menos si eres una persona que ha estado mucho tiempo sin saber exactamente qué quiere, quién es, porque ha estado en un trabajo que le come, o en una relación donde no se siente que puede ser totalmente libre. Es como, wey, 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 esta soy yo, ¿y qué quiero? ¿y qué me gusta? Nos pasa, nos pasa cuando terminamos relaciones, cuando terminamos trabajos o proyectos que no nos gustan, cuando nos mudamos, es como empezar de cero. Y nos da siempre la oportunidad de reinventarnos, pero mucha gente decide volver a viejos métodos, porque es lo que le funcionaba y le da mucho miedo probar. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la disposición que haya de intentar algo completamente nuevo. Entonces Mercurio retrogradado en Pisces se trata de, ya va, ya va, ya va, ya va. Ok, mi sueño también requiere que yo me mueva un poquito más por acá, pero no, 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 y por acá. Pisces no es energía del 1%, la realidad tangible. Pisces es más el trabajo del inconsciente y por eso, con bastante anticipación antes de esta retrogradación, les he ido dejando herramientas para cachar cosas que están en el inconsciente, porque el inconsciente habla, hablen actos y hablen sueños y todos esos temas los he tocado. Y esta semana salen más clases sobre esto para que ustedes tengan cómo, cómo aprovechar Mercurio retrogrado. No solamente quedarse en, ajá, mía, ¿y qué trae? ¿Qué hay para mí? ¿Qué dice? No, 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 ¿cómo? ¿Qué hacemos con esto? En la página van a ir saliendo artículos. El segundo evento importante de la semana es la luna nueva en Pisces. El 6 de marzo, temprano, unas horas después de que Mercurio empiece a retrogradar, tenemos la luna nueva en Pisces. Una luna nueva es una apertura, es como decir, allá voy, inicio. Pero ¿qué tan inicio? Si Mercurio está retrogradando en el mismo lugar de la luna nueva. Bueno, no en el mismo lugar, lugar, en el mismo signo, porque la luna nueva se da en la mitad de Pisces, Mercurio está retrogradando al final de Pisces, pero igual, no se trata de una luna nueva de emprendimiento, arranque con todo, no. Mercurio está diciendo casi, casi arranco en el grado 1 de Aries, pero no, me estoy devolviendo por algo. Ya va, con calma. ¿Y con calma hasta cuándo? Hasta la mitad de abril que Mercurio salga de sombra. Y mucha gente dice, no, no puede ser. Dios mío, aprovechenlo, pensarse bien en una situación para hacerlo completamente diferente, de verdad, esta vez. ¿Por qué no? Entonces, la luna nueva en Pisces tiene otro significado, no quiere decir que no la vamos a aprovechar porque Mercurio está retrogrado. Pero eso lo expliqué en la clase que di el 28 de febrero y que pueden conseguir en mi página. El tercer evento importante es que el mismo día de la luna nueva en Pisces, Urano deja a Aries, no vuelven 84 años más a ese signo, y entra en Tauro para quedarse principalmente por 7 años. En el 2026, Urano, como lo hizo en Aries, va a arrancar a Géminis y se devuelve al final, en un tránsito de 8 años en Tauro. Y el año pasado tuvimos como una muestra de mayo a noviembre, Urano estuvo en Tauro, pero se devolvió a Aries y aquí está saliendo de Aries otra vez. Pero ya nosotros tenemos una idea de qué se trata Urano en Tauro para cada uno de nosotros, si pensamos cuál fue ese asunto de mayo a noviembre de 2018, que por mucho que decíamos que queríamos cambio, nos daba pavor dejar la seguridad. También que nos costó entender que para poder generar verdadera seguridad y no seguridad de mentira, no un bastón de anime, teníamos que tomar un riesgo. Y ahora esta energía está, pero con todo, por los otros aspectos que se están dando en el momento y porque Urano entra en Tauro con una luna nueva, que no es en Tauro. O sea, la luna nueva no es en las movidas de Urano, pero si hay una luna nueva, todo lo que está ocurriendo en el cielo, nosotros lo sentimos muchísimo más. Una luna nueva es como abrir el zíper en el cielo y decir ¡Wow! Todo esto está pasando. Y esta semana, como cada vez que Urano cambia de signo, son momentos de volcanes que erupcionan, temblores, movidas de la Tierra. O sea, de verdad nos los hace sentir, nunca nos deja ninguna duda. Y vamos a empezar a trabajar esa zona Tauro, número uno, para que recuerden lo que pasó el año pasado, y número dos, para que esta vez lo manejen muchísimo, pero muchísimo mejor. Todo esto nos da una semana donde nos vamos sintiendo cada vez más inclinados a trabajar con nuestro valor auténtico, con quien somos de verdad, y eso puede generar un poco de discordia, con muchas cosas a las que ya habíamos dicho que sí, cuando estábamos como corderitos, hipnotizados, por lo que dice la sociedad que teníamos que tener o querer. Y es que es eso, Venus y Urano siguen en cuadratura, como les comenté el fin de semana. No porque Venus esté en acuario y porque Urano entre en Tauro, están todavía en ese ángulo de 90 grados. Y esto se va a mantener por dos semanas más, así que no lo olviden. Toda la información está en el horóscopo extendido de la página, sale el domingo, así que busquen todo allí para que sepan cómo lo pueden aprovechar por signo. Y que tengan excelente semana. Bye.